En 1975 fui a Madre de Dios y construimos a mano, con hacha, machete, serrucho. Así construimos nuestro primer albergue. Ha pasado más de 45 años y ahora tenemos varios hoteles en el Perú que hacen la cadena Incaterra. El mundo ha tomado conciencia del valor de la independencia, de la soledad. El mundo ahora quiere encontrarse con el ambiente que Dios nos dio. Quiere una experiencia que lo mejore como persona. El Perú tiene una gran ventaja. ¿Qué tenemos que hacer? Haciendo notar que el Perú es un país seguro de culturas, paisajes. No solamente lo humano, sino también lo natural, lo cultural. Nosotros somos un país maravilloso.